bienvenidos amigos a un nuevo vídeo estamos acá miren aquí estamos en miren amigos vamos a ir a tirar la cuerda a ver si agarramos un pescado y miren la gran laguna que está ahí y miren ve gente moto barco lo bueno que estas aguas dulcitas es 4x4 hl de chile le ha hecho 4x4 esta moto miren esta niña no se agüeva para nada qué caliente está esta agua bien sabroso en hunda aquí estoy a punto de arquear su flu que es el teléfono así es la cosa aquí está bueno para nadar chile así como anduve en la calle aquí aquella no hombre yo aquí me paseara si nadando chile como a mierda sabón este pedacito y 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 el volcán de san miguel se ha desaparecido bajo las tormentas tropicales del huracán misisipi y vamos a ver que sale aquí amigos vamos a ver si sale un grande hay un grande hay un grande y ese gallo hay un gallo pelo muñeca vieja y sabroso han visto los peligüey como se me nella ni se mueve ni ni se mueve todo tostado pelo sabroso y parece que va a llover el cielo se esta nublando se acuerda la vez pasada que agarramos un robalo aquel robalón cholo hacía temporalado ahi estaba ahi estaba le que dijo que llevara esta masata y vamos a agarrar chimbera no dejate dejate y vamos a agarrar chimbera ah pues ahorita vamos a hacerle un video chimbereando y despues le vamos a hacer otro video este pescando tirando la cuerda en este lo vamos a agregar y vamos a hacerle otro chimbereando uy bueno amigos no pudimos sacar las las chimberas pero nos regalaron ahí para tirar la cuerda vamos a tirar la cuerda bueno bueno pero ya vieron ahí mas o menos como el amigo saco un par de chimberas asi se tira la atarraya es bien dificil cuesta pero con paciencia se pueden llegar a agarrar ahorita porque la meta de nosotros es pescar aquí mira lo podemos dejar hasta aquí espero les haya gustado el video de las chimberas chimbereando suscríbanse denle en like denle en compartir con sus amigos facebook whatsapp instagram y que mas we el facebook y tiktok y tiktok ahi estamos amigos gracias por ver el video por compartir y nos vemos hasta la proxima saludos una jilumita no esta es chimberita no aqui va ya vamos a tirar la cuerda agarramos buen pescado dale pues dale dale pues dale pues me va a tocar hacer el camarógrafo a mi pues a ver papas hacia pues dale ahí para que vean pues dale dale ya la van a ir a lanzar ahí a la cuerda que le acaba de ir un tiburón ahí al amigo ahí ya la lanzó ya la cuerda ahi esta hondo de ahi donde estan ellos para allá esta bien hondo pasa como un canal ahi esta algo hondito ya ya le van a tirar a otra cuerda al chile ahi esta asi es como se pesca aqui en playa el espino pesca fallida amigo no agarramos nada donde este meteorito meteorito ya que baja eh no salio nada cipotones y cipotonas andamos pandos andamos pandos peor que el pico el pato no es nada el aguehueto lo vergon que tenemos como 200 puchas allá jajaja tenemos arañas misión fallida misión fallada si afuera la tienes vos fallamos amigos en la pesca no cayo nada pero miren estos paisajes ve como se mira andamos andamos en la noche acostado en la arena jajaja viendo las estrellas jajaja ya te estas echando el talaguaitazo jajaja 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 que bonito no salio nada amigos lo vamos a dejar hasta aqui espero no les haya gustado el video jajaja jajaja no agarramos ni zancudo jajaja jajaja espero no les haya gustado jajaja 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 salió la